Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al pabellón de América Latina y el Caribe impulsado por CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aquí en la COP28 desde Dubái. Soy Fernando Ehlers y les agradezco por acompañarnos en esta nueva ocasión y le doy la bienvenida a Max Bello, representante de Mission Blue. Cuéntanos Max brevemente qué es lo que hace Mission Blue y por qué están ustedes aquí en la COP. Mission Blue es una organización internacional que fue creada por la oceanógrafa muy conocida Sylvia Earle y lo que ha venido haciendo es básicamente acelerando la protección del océano. Ella siempre lo dice, ha sido básicamente un testigo de la destrucción, de la degradación del océano y por lo tanto lo que buscamos es revertir eso, o sea de la degradación más bien entrar a un proceso de recuperación. Seaspiracy, este documental que ha causado tanto impacto en el mundo entero porque ha develado la forma en que se trata por lo menos la industria pesquera y la relación que tenemos en muchos sentidos con los océanos. Nos han abierto los ojos pero apenas es una muestra de lo que pasa. Correcto. Hace 30 años cuando empezaron las conversaciones climáticas de manera ya formal y agresiva por decirlo de una manera, ¿cuál era la situación del océano y cuál es hoy esta situación? ¿Hemos avanzado lo suficiente? ¿Cuál es la agenda pendiente con el océano? Mira, lo que ha pasado en los últimos, básicamente 50 años, ha habido un proceso de degradación tremendo del océano. Si tú miras especies como los atunes, como los tiburones, ¿cierto? Hoy día sabemos que los tiburones, se ha perdido más del 90% de los tiburones del planeta. Y de las especies grandes en general. Exacto, o sea, son especies, un grupo grande de especies, ¿no? Cuando digo tiburones, pero que son especies claves para la salud del océano. Esa es una muestra de lo que está pasando. Más del 50% de los arrecifes corales se han perdido producto del cambio climático, pero también sobre la sobrepesca, producto de la contaminación, etc. Entonces, ha habido un proceso de degradación muy grande, muy fuerte, que nos ha llevado, obviamente, a la pérdida de la biodiversidad. Es más, hoy día los científicos plantean que la principal amenaza del océano es la pérdida de biodiversidad que está ligada directamente a la sobrepesca. Y luego tienes la triple crisis, ¿cierto?, que es el cambio climático, y tienes la contaminación, que es lo que más se ve el plástico. Pero la contaminación incluye muchos otros temas. Y el cambio climático, el calentamiento del agua, pérdida de biodiversidad también de nuevo, ¿cierto?, por falta de oxigenación, etc. Y ese es un proceso que, digamos, es tremendamente fuerte en todo el planeta. Ahora, en los últimos años, sí, en los últimos cinco años hemos visto, y particularmente en América Latina, que ha habido un proceso de cambio donde América Latina ha liderado la protección del océano, las más grandes áreas marinas protegidas hoy día. Exactamente, y un trabajo multilateral, digamos. CAF, por ejemplo, ha impulsado mucho la protección del Océano Pacífico, el corredor marino, que une Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Correcto, exactamente. Y ese es un ejemplo que es muy único. O sea, es realmente una cuestión que no se había visto nunca antes. Y hoy día estamos, entonces, a puertas de ver a lo mejor un cambio. Yo creo que hay un tipping point también, no en lo negativo, sino que también hay un punto de quiebre que tiene que ver con que a lo mejor podemos hacer las cosas diferentes. Max, ¿qué cosas puede hacer la sociedad civil, el consumidor promedio, para defender y proteger el océano? Porque al final vemos, seguimos viendo a este, y digo océano porque Peter Thompson nos hizo esa aclaración aquí, que no son los océanos, sino es uno solo y tenemos que velar por su salud integral. Y ese ha sido uno de los errores, quizás verlo desconectadamente, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer los consumidores cuando vamos a comer, cuando hacemos compras, cuando desechamos nuestra basura? ¿Qué deberíamos tener en mente con respecto al océano? Bueno, efectivamente yo creo que el empoderamiento viene de la parte más personal, ¿no? También de que tú puedes tomar decisiones respecto de lo que consumes, no consumes, de lo que usas, no usas, ¿no? Pero también hay una cuestión colectiva como sociedad, ¿qué queremos? ¿qué decidimos? Mucho del dinero, por ejemplo, de las pensiones, mucho del dinero de los subsidios que viene de los impuestos, se utiliza también en apoyar, en financiar la sobrepesca, ¿no? Actividades también, entonces, hay una cuestión también que es política, hay un lado que es político, que yo creo, o sea, está la parte personal de tu decisión como consumidor, pero también está la cuestión de actuar socialmente, y eso llega incluso a la política en términos de, ¿por quién vas a votar? Vas a votar por aquellas personas que tienen una agenda ambiental, que tiene que ser de largo plazo. Ahora, si pensamos en el océano como si viéramos lo que hacemos con él, pero en la tierra, a mí me parece muy llamatido seguir viéndolo como este espacio infinito, es como si fuésemos a cazar nuestra comida todos los días, como fueron y como son algunos grupos todavía, grupos que viven en zonas aisladas, muchas de ellas, que cazan para comer, como lo han venido haciendo miles de años, eso sería absolutamente insostenible para si quisiéramos comer, por ejemplo, carne, o sea, la cacería hace tiempo que no se realiza en cantidades grandes, sin embargo, la pesca viene a ser lo mismo, pero en el mar. Es una de las actividades, digamos, antiguas que se ha mantenido por más largo tiempo, Si tú lo piensas de otra forma, cuando los pescadores van al mar, lo que están haciendo, ¿cierto?, es recolectar de alguna forma algo que lo provee el mar, y por lo tanto eso también nos ha, digamos, oscurecido, ha enseguecido una parte que es importante, es ¿qué se necesita para generar ese pez? Entonces lo tomamos, el pez solamente tiene valor cuando está muerto, pero ¿qué pasa cuando está vivo? ¿Cuál es el valor del pez vivo? Y creo que tenemos que entonces englobar esta situación de una forma más holística. ¿A qué me refiero? Tú tienes montones de externalizaciones de los puestos, ¿no? O sea, los pescadores van, la pesca industrial particularmente va, captura ciertas grandes cantidades de peces, pero eso lo produce el océano, pero lo produce un océano sano. Y no estamos invirtiendo en la salud o en el futuro, digamos, de esa salud, solamente seguimos extrayendo. Y eso lleva hoy día a que tengamos más del 90% de las especies sobrepescadas en el planeta, de los stocks pesqueros. Eso me dice la FAO. Tenemos que cambiar ese rumbo. Bueno, y una apelación a cuidar los ecosistemas de tierra donde también nacen estas especies, porque están interconectadas. Silver Air tiene una frase muy conocida que es sin azul no hay verde. Tanto la tierra como el mar están conectados. Y también hay que entonces trabajar mucho, y hay ejemplos muy interesantes como lo que está haciendo Island Conservation en Galápagos o en otras partes, de ayudar a la regeneración, al cuidado de la tierra, porque eso tiene un impacto directo sobre el mar. Max, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos muchísimo. Te encantará. Y les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado durante estos días desde aquí, desde el pabellón de América Latina y el Caribe, en la COP28, desde Dubai. Muchas gracias. 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 Gracias.